Coim acogió ayer la penúltima prueba de Rally MTB del Circuito Provincial de la Diputación, donde participaron unos 100 ciclistas de todas las categorías a partir de la cadete. Todos disfrutaron de la competición y de una buena jornada de convivencia. Al no haber categorías de menores, de alevines infantiles, que ahí supuestamente siempre también hay muchos más niños, mueve más personas. Entonces, más o menos en Rally es lo que se está moviendo por la provincia de Málaga. Nosotros esperemos que haya una buena lucha entre Dani Bernal y Carmelo, que hoy se enfrentan, Dani es élite, Carmelo es sus 23, pero se enfrentan juntos a ver qué tal sale de ellos y que disfrutemos todo del panorama. Los participantes llegaron de diferentes pueblos de Málaga hasta el conocido circuito de los Llanos del Nacimiento. El recorrido de cinco kilómetros y medio gustó mucho por el entorno en el que se desarrolla, como en cada edición. Las metas no las ponemos nosotros, simplemente te tienen que gustar, muchas ganas, mucha ilusión, sobre todo es verdad que cuando estás en parrilla, aunque hoy hay poquita gente, que esperábamos que hubieran habido más, creía, pero hay muchas chicas. Categorías mucho más jóvenes, máster 30, élite, cada vez somos más, que es lo que se trata. Empecé con 28, 29 años, tengo 52, pues llevo ya 24, 25 años. Y esta pasión, que aparte de deporte es pasión por lo que vemos, te lleva a conocer muchos de Andalucía, imagino. Sí, Andalucía es parte de España, porque me he tirado, cuando era máster 30 y en 40, me he tirado corriendo el Open de España muchos años, he conocido prácticamente Cajito España. Es más, este año ahora iremos ahí arriba a Galicia, que vamos al Campeonato España, también vamos con la selección andaluza, en fin, y algo más que veremos por ahí. La calidad de los participantes hizo que la prueba fuera competitiva, aunque predominó ante todo el compañerismo entre los ciclistas y el buen ambiente en la convivencia entre todos los asistentes. Entre todos los participantes, el deportista local Daniel Bernal se proclamó campeón élite de esta prueba. De primera hora he visto un poco de hueco y durante la carrera he podido ir regulando y controlando a mis rivales y bueno, una buena carrera. Yo creo que el nivel, durante toda mi carrera deportiva lo he bajado muy poco, incluso este año, el año pasado lo he subido un poco. Y bueno, esto es un deporte que si no lo dejas nunca, pues te puedes mantener muy bien. Y también el deportista local, Carmel Urbano, se alzó con el tercer puesto en la categoría élite y el primer puesto en la categoría sub-23 de la clasificación en la prueba local de Rally MTB de este año. Este año ha sido un poco complicado alternar mi otro deporte, el triatlón, junto con la mountain bike, pero bueno, me he sorprendido gratamente y bueno, contento por estar disputando otra vez por los primeros puestos a la general. Tenemos que seguir entrenando y bueno, aparte del puesto también hay que compararse que cada año vamos un pasito más hacia adelante y poco a poco. Para la organización es un éxito contar con este tipo de pruebas deportivas en COIN y con unos deportistas locales que siempre dejan bien alto el nivel entre todos los participantes. Muy contento por el resultado de la prueba y como bien dice, por el resultado de los corredores locales que demuestran el alto nivel deportivo que tenemos en nuestro municipio y bueno, en el ámbito de la bicicleta de montaña donde siempre hemos destacado pero tenemos ahí a dos grandes corredores como son Daniel y Carmelo que cada vez que pueden y están aquí en su municipio pues hace un buen papel y hoy lo han demostrado con un primero y un tercer puesto que los hace vencedores para el ámbito local y vencedores a nivel deportivo del referente que ellos tienen en la localidad y del referente que son para todos los que están empezando, para todos los chavales y para todas las personas que practican deporte ver como ciudadanos de nuestro municipio o deportistas de COIN pues llegan a lo más alto del escalafón. ¡Muera, bueno a los tres!